¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mariela Chin nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este nuevo, maravilloso tutorial chino. El día de hoy vamos a ver cómo mejorar una pastita o espagueti de caja. Muchas veces por las prisas o por gusto o por lo que sea, terminamos haciendo espagueti como este que tengo, que es con queso. De cajita no sabe mal, pero no sabe obviamente como casero. Entonces hoy vamos a ver cómo hacerle para que una receta así de sencilla quede mucho mejor. El proceso es súper sencillo. Lo que vamos a hacer primero es sofreír un poquito, media pieza de cebolla. Lo vamos a dejar a que se quede ahí unos minutos y agregamos unas rebanadas de jamón picado. Vamos a dejar que se siga friendo tantito. Después agregamos el espagueti ya cocido. Esto lo hacemos según las indicaciones de la caja. Lo mezclamos y vamos a agregar perejil. Ok, perejil picado al final. Y esto queda la verdad riquísimo. Pues empezamos. Primero vamos a poner entonces la sopita. Obviamente si haces una receta así es porque estás ahorrando tiempo. Yo como lo hago, para que sea todavía más rápido, ponemos primero el espagueti ya cortado a la mitad dentro de la olla. Y adentro de la caja lo que te viene nada más es esto y un sobrecito de queso. Este yo se lo pongo directo ahí encima porque si no se hacen como unos grumos enormes. Entonces le ponemos, acomodamos bien la pastita para que quede todo dentro de la olla. Y espolvoremos el sobre. Ya tengo el agua caliente. Entonces eso es otra cosa. Ponemos ya el agua caliente encima. Y ya ahorita le prendo. Eso va a hacer que todavía tome menos tiempo. Y así lo dejas, tal cual. Se va a hacer solita la cantidad de agua que lleva ese paquete. Son tres tazas y un tercio. Eso es importante que se hice exactamente eso para que no quede muy aguado. Mientras se está haciendo esto, vamos a hacer la parte del jamón. Vamos a poner a sofreír la media pieza de cebolla. Aquí adentro. Y en cuanto esto empiece, ponemos el jamón picado y el perejil. Vean cómo quedó ya mi mezcla. Lo único que está aquí entonces es la cebolla, el jamón y el perejil. No agregué nada de sal porque en este ya viene suficiente cantidad. Entonces lo único que tenemos ahora que hacer es esperar a que esté el espagueti. Lo juntamos con esta delicia y es todo. Así es como queda. Y tal cual lo que vamos a hacer es mezclar una cosa con la otra. Nuestro preparado de jamón con hierbas. Y lo vamos a combinar muy, muy bien. Esto hace que los sabores cambien totalmente. Combino bien y les enseño. Pues así es como queda. Ya lo vieron. La verdad es que hasta el aroma cambia muchísimo y el sabor es totalmente diferente. Conocí a mucha gente que se juzga muchísimo. Como que dice, ay no, ¿cómo voy a usar estos productos? Ay, ¿cómo le voy a dar esto a mi hijo o a mí o a lo que sea? No pasa nada. O sea, de verdad, pare de sufrir. De vez en cuando se vale y no hay ningún problema. Así, vieron que rápido le cambiamos muchísimo a la receta con cosas muy sencillas y queda delicioso. Así que por favor, inténtenos en su casa. Me cuenta cómo les va. Ya saben que hacer, regálenme un like con la manita. Denle click, suscríbanse en el canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Los dejo con un beso. Chao. Pare de sufrir. Chao.